Mi corazón entona la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Mi corazón entona la canción Cuán grande seré, cuán grande seré Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa 500 años Un programa que hemos venido mostrando la influencia del protestantismo en Chile Y con algunos personajes, hemos venido siguiendo un poco la historia Del inicio del protestantismo en Chile, con algunos personajes que han influenciado Hermanos nuestros, protestantes que influyeron en la sociedad chilena Hoy tendremos a un gran personaje Que si bien es cierto, no fue pastor, no fue evangelista Pero fue un gran empresario Y que tuvo su aporte como protestante al progreso de Chile Al crecimiento de la República naciente de Chile Así que tenemos un gran invitado también para hablar de este gran personaje De la historia de Chile Pero también de la historia de la Iglesia Evangélica chilena A pesar de ser misionero extranjero en nuestro país Él tuvo un tremendo aporte Y que lo vamos a ver en unos breves momentos con nuestro gran invitado El personaje que vamos a conversar hoy día Fue don William Wilwright Un misionero, un hombre extranjero que llegó a Chile a principios del siglo XIX Y para ello hemos invitado a nuestro pastor Pedro Rubio Director del IPN Instituto Bíblico Nacional Profesor del Instituto Bíblico Nacional Para que conversemos de este importante personaje Que marcó también un hito en la historia de Chile ¿Cómo estamos todos? Muchas gracias mi estimado por la invitación No, encantadísimo tener a nuestros invitados Porque sin duda ellos nos ilustran mucho De quienes fueron estos personajes Qué aporte y qué contribución tuvieron No solamente para el mundo evangélico Sino también para Chile Y este gran personaje, vamos al grano, al tiro, pastor ¿Quién fue William Wilwright? Primero decir que en la escritura Hay en Primera de Crónica Hay una serie de nombres ahí Y que cuando uno hace una lectura muy rápida Podría decir ¿Quién fue esta gente? O alguno dice Esta persona no tiene ningún valor Pero cuidado con eso Ahora, mirando la historia de Chile Dentro del contexto cristiano evangélico Hay personajes que me dieron desde el exterior Y apoyaron e hicieron grandes proyectos Para nuestro país en el área secular Por llamar nuestra economía de esa manera Y en este caso nuestro hermano William Wilwright Que nació el 18 de marzo de 1798 en Massachusetts Su familia dedicada al comercio exterior Nacional e internacional Y él desde muy pequeño quiso ser marino Como otros han querido hacer otro tipo de funciones U otras profesiones Pero él le atrajo mucho la vida de marino Y bueno ¿Norteamericano? Norteamericano, sí Llega a Chile ¿En qué año llega a Chile? Más o menos por ahí 1800 y tanto Pues no hay una fecha tan precisa Cerca de la llegada de él Pero este varón tenía grandes aspiraciones Por decirlo de una forma Tenía una visión muy amplia acerca del mundo Y su intención era unir unos países Con otros a través de la vía marítima Como también vía terrestre Y eso fue lo que hizo a través del comercio ¿Cuáles fueron los aportes de William Wilwright O los aportes comerciales? Porque él es un hombre comerciante Yo diría que sus padres sembraron en él La idea de unir los puertos de una nación con otra De ahí que el primero llegó a la Argentina Y ahí unas personas que le conocieron Vieron en él un gran potencial Le contrataron para ser un mercante Y con su capacidad y su formación como marino Y a los 18 años se dice más o menos Que ya era capitán de navío Y de ahí que él al llegar a Chile Su intención fue ver cómo conectar Cómo unir, cómo trasladar Los productos comerciales que vinieron de un país a otro Ya que en un sentido había bastantes restricciones En nuestro contexto de esa época del siglo XVIII Y muchos creyentes que vinieron de otras latitudes A veces existían prejuicios acerca de ellos Por su confesión no histórica En este sentido que la fe católica romana Era bastante fuerte Y aquella persona que aunque tuviese otra inclinación A veces lo dejaban de un lado William Wilwright no fue pastor No fue pastor No fue evangelista Pero fue un hombre de fe Así es O sea, él era protestante de tomo y lomo Como podríamos decir Así es Ya, y su aporte va más al área comercial Sí Interesante Es muy bueno conocer entonces La vida de estos varones De qué forma el creyente El que abraza la fe en Cristo No solamente en el ámbito religioso En el ámbito teológico Sino que en aquellos ámbitos De las otras áreas de la sociedad En este caso el área del comercio Que de acuerdo a lo que hemos leído Ha sido un gran aporte Don William Wilwright Pastor Pedro Dentro de su aporte comercial El aporte marítimo Que tuvo William Wilwright En esa época Se dice que él Por su trayectoria como marino Y la formación profesional que tenía Llegó a comprar Y a emprender Grandes barcazas y barcos Y transportar en este caso Productos de un lugar a otro Que no estaban Entonces a mi juicio El mérito de él Fue que a pesar de que hubieron Algunas situaciones complejas Ya que se dice que en un tiempo De mucho estrés De laboral o trabajo Se fue a Massachusetts Regresó allá Después de ocho años Regresa nuevamente acá A Argentina Y después viene a Valparaíso Y se da cuenta Que la empresa está un poco quebrada Pero ahí aflora en él Una capacidad Que creo que todos Deberíamos tener Que es la paciencia Y la tenacidad En tomar O retomar Y reproyectarse O reinventarse Que es el vocalo Que se dice En nuestro contexto actual Acerca de los proyectos Y ser tenaz En mirar No solamente El beneficio personal Sino ver Cómo otras personas Pueden tener alimentos Que nunca tuvieron Por ejemplo Hoy día Hay muchas empresas Que traen alimentos De otras leitudes Que físicamente se dan Y que en nuestro contexto no Pero hay gente Que es visionaria Y este hombre Como un hombre cristiano Un hombre de fe Un hombre de principios Y valores éticos Supo trascender En su tiempo Y traer Muchos beneficios Comerciales Para nuestro país O sea Tuvo perseverancia Exacto En su visión En lo que Dios le entregó Perseveró Qué interesante Vamos a pasar A un espacio Musical Nosotros sabemos Por nuestra liturgia Que la alabanza En nuestros cultos O en todos los eventos Que estamos Es un número primordial Como lo es La palabra del Señor Y como son Algunas otras actividades Que hacemos dentro del culto La alabanza Por lo tanto Nos ha venido acompañando Desde hace mucho tiempo Incluso Desde el inicio De Martín Lutero Cierto Con Martín Lutero Que escribió Su primera alabanza Pero día Queremos escuchar Una hermosa alabanza Que hasta el día de hoy La cantamos Y esa alabanza Se llama Santo 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 Que de seguro Será de bendición Para su vida Porque hasta el día de hoy Esa alabanza Nos sigue bendiciendo Vamos Con esta hermosa alabanza Santo 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 Señor Onipotente Siempre el labio mío Dolores te dará Santo 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 Te adoro Reverente Dios En tres Personas Bendita Padre 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 Santo, Santo, Santo La gloria de tu nombre Vemos en tus obras El cielo, tierra y mar Santo, Santo, Santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita divina Dios en tres personas Bendita divina A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterna Consolador Unidos todos Los alabar Dios el Padre Cantemos juntos A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor al Eterno Consolador, unidos todos a la paz. Santo, 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 hermosa alabanza que hemos escuchado, suave melodía en nuestros oídos como también en nuestro corazón, pastores, siempre es bueno escuchar alabanza, siempre es bueno alabar al Señor. Bien, estamos conversando, ¿cierto?, de este gran hermano William Wheelwright. Él fue un empresario norteamericano que influyó, íbamos conversando en nuestro país, en el área comercial, en el área naviera, en el área marítima. Marítima, sí. Perfecto. Pero también la historia nos cuenta que tuvo injerencia en el área de la minería. Así es. ¿Qué parte del área de la minería? ¿Cuál fue el aporte en el área de la minería de este hermano? Se podría decir, de acuerdo a los autobiografólogos que describen cómo él hizo contribuciones marítimas también, lo hizo en el área de conectar de manera terrestre, vía carros, y transportar minerales de un país a otro. Es el caso que unió Chile con Argentina, algunas partes importantes de Chile, que no había conexiones, y que con la vía marítima era muy cara, sin embargo, a través de vía terrestre, él tuvo el ingenio de poder implementar ferrocarriles y transportar la minería y otro tipo de comercio en forma más eficiente. Aparte, entonces, el área terrestre o el área de la minería incluye, entonces, el área de los trenes. El tren. Ya. Yo viajé en tren cuando niño, extrañamos el tren, ya, y suena romántico, pero reconocete en esto para que los hermanos sepan que en el tren de aquellos muchos que viajamos en esta conectividad terrestre, gran parte de responsabilidad y creación fue nuestro hermano Julián, que lo inició comercialmente, pero que después el Estado de Chile lo tomó más como un área más de transporte. Así es. Ahora, quizá añadir, Pastor, es que la fe es práctica. Estas personas no solamente eran gente que tenía una familia cristiana, no solamente se congregaban, sino que tenían siempre la visión, yo creo que del Señor, de hacer proyectos en beneficio de la comunidad, y en ese sentido es muy importante. O sea, Will Wright construyó el primer ferrocarril en Chile. Así se dice. Y la primera compañía de vapores. Y la primera compañía de vapores. ¿Cuáles fueron los otros aportes en el área de transporte? Usted hablaba del área de vapores, pero ¿qué otra área terrestre pudo haber hecho Will & Will Wright, aparte de la vía de trenes? También se dice que, como hemos dicho, que él logró conectar por la vía marítima, uno, dos, por la vía terrestre, y también se dice que fue nombrado diplomático. Desde los Estados Unidos para representar a Chile, y en ese sentido es un hombre que siempre dialogó con las grandes autoridades nacionales como internacionales para resolver conflictos y lograr acuerdos. Eso es muy importante. Hoy día existen los lobistas, que son personas que dialogan, que hablan con uno o con el otro para ver que los proyectos salgan de manera más fluida y se concreticen. Y en ese aspecto creo que puede haber aquí una habilidad del Señor, en este hermano, como también en otros, en que tengamos la capacidad de dialogar y no de pelear. Creo que hay más elementos que nos unen, y este Will & Will Wright, él tenía esa capacidad y habilidad al ser nombrado como empresario, con un hombre de negocio, con una vida cristiana, un embajador y un representante para lograr acuerdos nacionales como internacionales. O sea, a ver, si lo contextualizamos un poquito, los TLC, los tratados de libre comercio. Ajá. O sea, Will & Will Wright fue uno de los primeros aportes, o ya se aporta, los tratados de libre comercio de la época con otros países. Sí, mire, qué bien. Bueno, como empresario, por lo que uno ha estudiado o ha leído de este personaje, ha tenido bastante injerencia en el desarrollo del país. Pero entremos ahora en el área del protestantismo, como creyente, don William Will Wright, ¿cuál fue el aporte al desarrollo del protestantismo como tal? Bueno, se dice que hay una predicación que escuché hace muchos años, donde él decía, hay tres poderes que se necesitan en la tierra para hacer cosas. Uno, el poder de Dios, innegable. Dos, el poder del dinero, instituible. Y tres, el poder del hombre. Y aquí notamos a un hombre que tenía muchas capacidades y habilidades, muchos talentos, y también tenía muchos recursos. Y en ese contexto se dice que él apoyó mucho para la construcción de congregaciones, de edificios, de recursos, para que así las iglesias presbiterianas históricas en nuestro país del 1889 aproximadamente, acá en Chile o en Valparaíso, ellos aportaron gran cantidad de recursos a la obra. Porque no solamente estaban pensando en el reino terrenal, es decir, facilitar o crear empresas para ayudar en cuanto a alimentación, en cuanto a tecnología de esa época, sino que también para apoyar iniciativas literarias, evangélicas, ministros del Señor. Y en ese contexto, nuestro hermano William es un ejemplo. Sí, yo también he leído que él también abrió su casa para la sociedad bíblica. Abrió su casa para, no sé, quizás para atender a los ministros, para sembrar el reino. O sea, él sembró en el reino, él tenía visión de reino. Y qué importante, Pastor, esto para los empresarios hoy día, ¿cierto? De cómo se trata en el reino, cómo hacer el aporte al reino. Porque usted bien decía, necesitamos estos tres poderes. Claro, el poder de Dios, el poder económico, es decir, la iglesia, sobre todo la iglesia que está en las periferias no lo tiene, no tiene los recursos, pero también la habilidad que Dios le da al hombre. Y en este caso, como este hermano, aportó no tan solamente al desarrollo del país, al desarrollo comercial del país, sino que no solamente fue el creador de las primeras compañías navieras, el primer ferrocarril en Chile, también hizo tratado de libre comercio con otras naciones, o sea, fue diplomático, pero le aportó al reino. O sea, él me dice, aportó a la construcción de templos, aportó a su iglesia pre-difiteriana. Y es un gran ejemplo para hoy día, para ir contextualizando un poco. Y ahí quiero entrar en esta pregunta. A su juicio, ¿qué lecciones deja en la actualidad la obra de William Will Wright? Bueno, primero decir que él tenía una visión del Señor en el sentido de una fe práctica. El apóstol y escritor sagrado del Nuevo Testamento, Santiago, dice que la fe sin obra es muerta. Y el apóstol Pablo también habla de que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas, Efesios 2.10. O sea, la fe tiene que tener un efecto práctico. Entonces, él como empresario, como un hombre visionario, de unir, no estar nunca fijo en un lugar, siempre pensar en el beneficio comunitario, en la sociedad, en nuevos productos, en nuevas obras, incluso se dice que también hizo faros ubicándolo en diferentes puertos, hizo grandes obras arquitectónicas para que de ese lugar llegase el comercio, como en este caso el puerto, como acabo de reiterar. Y en ese contexto creo que es un hombre de obra práctica, benéfica, puntual para la sociedad de su tiempo. ¿Qué podemos aprender de él? Un hombre tenaz, un hombre constante, un emprendedor, y un hombre compasivo y generoso. Perseverante, innovador. Así es. Sembró en el reino. Pastor, hoy día tenemos, por misericordia del Señor, no solamente profesionales dentro de nuestra fila, hoy día hay muchos jóvenes nuestros, muchos hermanos ya mayores que son profesionales, y dentro de él también tenemos hermanos empresarios. Así es. Yo no conozco, yo sé que debe haber alguien, algún empresario que esté sembrando, chileno digo, sembrando en la obra. En ese contexto, William Wilwright es un gran ejemplo para el empresario evangélico, a mi juicio. Es un poco un llamado de la reflexión que queremos hacer en esta hora, o sea, ¿cuál es el llamado que hacemos a los empresarios? A lo mejor usted no es pastor, no es evangelista, no es maestro, pero Dios le dio esa habilidad de hacer dinero, de hacer empresa, emprendimiento, y también es perseverante. Quizás falta, a lo mejor, sembrar en el reino. Hoy día vemos una sociedad como inclinándose más al precipicio que a establecerse. Y a mi juicio, y no lo digo yo porque lo hice la escritura, la enseñanza de la palabra del Señor, dice que la iglesia es la que en el fondo pone el equilibrio a esto por medio de la palabra del Señor. Pero también, no solamente con su predicación, sino con sus acciones, como lo dice Santiago. Y aquí, en este hombre, en este hermano William Wilwright, tenemos entonces ese ejemplo que a pesar de no ser sacerdote, no ser un ministro de alabanza, como hoy día, no ser maestro, no ser doctor en teología, quizás, pero es un empresario. Y quizás pastor, no sé, a su juicio, usted que también es profesor, es director de un instituto bíblico, tiene varios estudios en el área teológica, a su juicio, ¿cuál debería ser entonces la actitud del empresario? Generalizando, porque seguramente hay algunos empresarios en particular que sí bendicen la obra. Hay un texto en los proverbios que dice que Dios da la habilidad para hacer riqueza. Entonces, es como si fuese un don de multiplicación. También existe un análisis de los hombres de economía que dicen que más o menos un 70% de los dineros del mundo se mueven en una, es como si tuviesen vida, se mueven de un lugar a otro, pero en el fondo siempre llegan a las manos de que tienen la capacidad para multiplicarlo y para hacerlo crecer. Es como hace unos años hubo personas que sacaron gran cantidad de dinero en Chile y lo perdieron todos, no sabían cómo administrarlo. Ahora, se entiende que un creyente, un hombre que Dios lo bendice, tiene que buscar lugares donde haya necesidad o quizá un proyecto grande de visión y que esto requiere el recurso, los elementos tecnológicos, por ejemplo, la televisión, como una universidad o un instituto, un centro educativo, hogar de menores que se pueden mantener y allí compartir anónimamente esa contribución que esta persona delante del Señor va a tener de gran estima. Lo que la Biblia dice es que el que le da al pobre es como si le dice a Dios mismo. Sí. Entonces, la generosidad es una característica de Dios, no es una característica humana, pero cuando somos generosos y apoyamos proyectos de visión, ministerios que tienen que ver con expandir el reino del Señor y también ayudar socialmente a la gente, benditos sean esos empresarios. O sea, es el efecto, no solamente el efecto salvífico que produce la palabra, sino el efecto transformador al ser humano, al creyente, en realizar todas estas obras inspiradas por la palabra, inspiradas por el Señor y todas estas habilidades como las tenía nuestro hermano William Wilwright y como las tienen muchos hermanos hoy día, empresarios y sin duda muchos profesionales el día de mañana también Dios les concederá esta habilidad para crear emprendimiento, para hacer dinero, pero no olvidarse que hay una iglesia que la necesita y como bien usted decía, hay hogares de menores, hay la televisión, hay institutos bíblicos, que necesitan del apoyo económico para expandir el reino de Dios en la tierra, ¿es necesario entonces los recursos económicos para expandir el reino? Claro que es necesario. Pastor, quiero agradecer su participación, su tiempo que se ha tomado para estar con nosotros para conversar estos temas tan relevantes para la iglesia y que a veces la iglesia no conoce y por eso este programa está orientado justamente a dar a conocer estos ejemplos, estos héroes de la fe que yo le llamo, de estos hermanos que nos antecedieron pero que dejaron una huella que no es muy bien conocida incluso por el mundo evangélico y la idea a través de estas pantallas de Televisión Nacional Evangélica justamente es entregar esta ilustración de quienes fueron estos grandes personajes quizás no chilenos como este caso de este hermano norteamericano pero que dejó una huella muy importante en Chile así que agradecer su participación muchas gracias y bueno un saludo aprovechen las cámaras mandar un saludo a la iglesia bueno agradecer este tiempo que podamos compartir y ver en la vida de estos hombres que realmente tenían las botas puestas que no solamente creyeron en el Señor sino que se atrevieron a emprender grandes obras y que a pesar de la tensión que esto implica se pudieron mantener en el tiempo y dejando un legado para nosotros los chilenos Amén y agradecer su sintonía estimada hermana hermano agradecer su sintonía y de esa disposición de aprender a través de las pantallas de TN nos vemos en un próximo programa con otro interesante tema otro interesante personaje donde estaremos conversando justamente de este efecto que produce la palabra del Señor en la vida del creyente y como ese efecto se multiplica a través de sus obras y de la huella que dejaron estos hermanos y hermanas que Dios les bendiga Dios les guarde muchas gracias mi corazón entona la canción cuán grande cuán grande ser mi corazón en toda la canción cuán grande ser cuán grande cuán grande cuán grande cuán grande cuán grande es